Bienvenidos a la asignatura base de datos 1. Es una asignatura transversal de carácter obligatorio para las escuelas académico profesionales de ingeniería de sistemas e ingeniería empresarial que se ubica en el segundo periodo de estudios. Por su naturaleza incluye componentes teóricos y prácticos que permiten proponer bases necesarias para el análisis, diseño e implementación de estructuras de datos que almacenen la información que se maneja dentro de una empresa, adaptando el modelo de acuerdo con la necesidad de la empresa. Los contenidos generales que la asignatura aborda son los siguientes, introducción a la base de datos, creación de bases de datos, álgebra relacional y manipulación de datos, modelos de datos, normalización de datos, lenguajes de base de datos, categorías de SQL, DML, TQL, DDL, TCL, TCL. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de proponer soluciones relacionadas con el almacenamiento de datos y consulta de información requeridas por una organización, con el uso de herramientas gráficas para el modelado de datos, técnicas y coherencia, reconociendo la responsabilidad y actuando con comportamiento ético. Te damos la bienvenida una vez más al curso, base de datos 1 y a nuestra universidad continental.